No olvides de practicar Me encanta esto bro Ve los ojos, ojos de locura Ojos de bro Hemos estudiado hoy Hola muchachos, bienvenidos a Unolingo O Culolingo, o como le quieran llamar Hay hecho un juego de terror de Duolingo Así que dije, este juego tiene que ser El mejor juego de la vida, ok? Vamos Ah, es Uno, parece que te pierdas tu español Ah, en español Hola, te pierdas tu lección Yet again, ok Si, he estado muy ocupado Tengo un chat con Duolingo en este momento He estado ocupado ¿Puedes dejarme solo? Lo siento Eh, perdón si te Molesto con tus lecciones, bla 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 Bueno Estoy cansado Te veo ¿Hola? No sé si me puedo mover o hacer algo ahorita Porque ¿Qué pasa? ¿Tu Lingo? ¿Tu Alipa? ¿Hola? 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 Wow No mames No puede ser que llegó Duolingo a mi casa Me pegó Me golpeó Me noqueó Y me mandó a un sótano ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Yo soy un niño, parece ser Ah, con edas vuelta ¿Qué? Open la puerta Open la puerta Parece que falta un... ¿Qué es esto, bro? Lesson Falta un engranaje, gente Y ese engranaje probablemente sea algo allá adentro ¿Eso hace ruido? Espérame ¿Eso hace ruido? No No ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, no, 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 no! ¡No hay que molestarlo de esa manera! ¡Oh! ¿Qué? I follow your friends Friends, don't want friends You manage language lessons Zig-zag, gente Zig-zag Zig-zag Oh, my God ¡No! 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 Me está obligando a estudiar Do two days remaining ¡Ay, mi culo! ¿Por qué, Duolingo? ¿Por qué eres así, viejo? Vale, hay que encontrar esto, gente Hay que encontrar esto para liberar esto, creo yo Ya está Es todo lo que sea en este momento Oh, ahí estaba Creo que con correr no pasa nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los peluches, ¿eh? Hay cosas tiradas aquí también Parece ser Oh, my God Vale, dice Find your lesson in the abyss Encuentra tu lección en el abismo ¿Avis que era, gente? En el abyss Abyss Ok Lo que tú digas Lo que tú digas A todo esto, esto es clase de español, ¿verdad? ¡Wow! Estoy a salvo, estoy a salvo Abyss igual abismo Abyss igual culón Abyss igual Ok Vale, estamos a salvo, gente ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Lo tengo localizado, viejo Sé que estás por ahí Dua Lipa Sé que estás por ahí Vale Duolingo mamado Remember Spanish or Vanish Ok Si tú lo dices Está bien Ahm Ok Hay un montón de trampas, ¿vale? Hay un montón de peluches Tirados ahorita Dice Agarrada por Las garras del abismo Del No, espérame De la obsesión Creo que dice Agarrada por las garras De la obsesión Vale Eso tendría que liberar algo, ¿no? Espérame Lo escucho Lo escucho Lo escucho Tengo miedo De que se me aparezca aquí ¿Esto hay que ponerlo En la máquina? O sea Parece que hay una máquina Agarrada por las garras De la obsesión Pero esa máquina ¿Dónde está, viejo? Mejor agarrame Una nalga De bullying Vale, yo voy a bajar No hay nada aquí Gente Está bugeado No puedo subir ahora Spanish Urbanish Baby Hace falta ya, ¿no? Chat Completamente Ok, baby Vale Aquí falta un engranaje Por lo tanto No podemos manipular Ninguna de estas Hasta que esté completo True True, true, true Viejo Voy saliendo No, espérame Aquí me morí La última vez Pero es que ¿Dónde está? No entiendo Trampas Trampas Por todos lados Trampas everywhere, gente Oh Ah, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Agarrada Creo que era agarrada Por Las Garras Creo que era De La Obsesión Amigo No, ya me imagino Ya me imagino Los que solo hablan inglés Jugándose esto En plan ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Cómo que matar? Por Obsesión Ok Ok, bro No, buenísimo 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 Ponemos esto Ponemos esto Ok, perfecto Vale Ok Situación ¿Qué chingados tenemos que poner aquí ahorita? Fine Ah, tenemos que traducir, ¿no? Encuentra Oh my god No, ya me imagino Encuentra Tu Lección En La Amigo Dios Este juego me está beneficiando ¿Eh? En el Abismo Abismo Amigo Amigo Soy buenísimo En este juego Toma eso Ok Tengo esta cosa Ahora bien No sé dónde se pone ¿Duo? Dolipa ¿Dónde se pondrá esto? ¿Gente? Ahí dice Exit Pero Exit Mi culo ¿Eh? Wow Ah, una vez que bajas Ya no puedes subir Hay que poner la tarjeta Si no Entrar Bueno, pasar por la salida No sirve de nada Oh my god ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué Duelipa ¿Por qué Duelipa Está verde? Vamos a ver Agarrada Por Las Garras De La Obsesión Perfecto Eso es todo Espérame Siento que está pasando Ahorita Está pasando Ahorita Vamos a ver Encuentra 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 Lección En El Aviso Perfecto Perfecto Ve acá Duelipa Bitch Oh Shh No le hagan ruido Ahí está No le hagan ruido No le hagan ruido Está molesto Está molesto Es el mejor juego que he jugado este día Es el mejor juego que he jugado este día Y no estoy bromeando No le hagan ruido No le hagan ruido